Cambiar concepciones, modificar perspectivas, transformar esquemas. Hemos visto como últimamente muchos han sido los venezolanos dentro y fuera del país que han levantado su voz a favor de la democracia en Venezuela. De hecho, recientemente se hizo, por cierto, un evento bastante sonado en la ciudad de Miami en la que obviamente se buscaba la ayuda humanitaria al país, ayuda que no se ha aceptado oficialmente, y además también en la que se alzaba la voz en pro de la democracia. Y en pro de la democracia, un grupo de actrices, actores, directores, productores y escritores de cine alzaron su voz para respaldar este sistema político en nuestro país. Te voy hablando de la democracia. Un proyecto que hoy se conoce como Cine por la Democracia. Y precisamente tenemos en línea telefónica a Caupolicán Ovalles, quien es cineasta y presidente de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela para hablar un poco de esta alianza. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Caupolicán. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Saludos a todos. ¿Cómo nace esta iniciativa de juntarse los trabajadores y todos los que hacen vida en el mundo de las artes cinematográficas? Repite la pregunta, disculpe, no te escucho bien. Sí, ¿cuál fue la motivación que los llevó a hacer este movimiento de Cine por la Democracia? Ah, sí. Bueno, es un movimiento que nace por la preocupación que tenemos todos los venezolanos por los conflictos que estamos viviendo ahora en Venezuela en función de que queremos una democracia también participativa donde todos los sectores estén representados y no existan, pues, fórmulas de desconocimiento, de lo que los electores han decidido, de las elecciones que no se han realizado, de, bueno, de todo lo que todos conocemos que en verdad no está muy claro y que muchos países internacionalmente han respaldado. Pues, creemos que la democracia en Venezuela está pasando por una crisis muy significativa y la idea es rescatar todo de la mejor manera, pues, sin violencia y, por supuesto, con el consenso y la participación de todos los venezolanos. Claro. Son más de 600 trabajadores del cine venezolano los que se unieron en defensa de la libertad y, de hecho, están haciendo una comparación entre la Constitución del 99 y la que el gobierno venezolano presenta actualmente. ¿En qué consiste este proyecto específico, esta comparación de ambas constituciones y cuál ha sido el resultado y, sobre todo, el análisis al que ustedes han llegado el día de hoy? Fíjate, en principio, bueno, nosotros lo que pedimos es que se respete la única Constitución que existe en Venezuela. En Venezuela no hay dos Constituciones, hay una. En la Constitución del 99, que si bien en su momento cuando fue, cuando se realizó, cuando se propuso que se hiciera, hubo gente a favor, en contra, pero luego fue una Constitución que llegó prácticamente por el consenso de una gran cantidad de venezolanos, notable, de muchas, digamos, tendencias y se llegó a un acuerdo en el 99. Entonces, lo que se está planteando ahora es algo que no es del acuerdo de todos los venezolanos y eso es los populi, eso no es que lo digamos nosotros, lo conocemos todos. Por lo tanto, lo que se pide es que se respete ese acuerdo que hubo en el 99, simplemente. Y que luego, si el consenso, y es un consenso demostrado, y es un consenso que existe, y los venezolanos por consenso quieren cambiar su Constitución, también es válido. Pero lo que estamos es completamente seguros que la fórmula que se está planteando ahora no es un consenso nacional. Eso está claro. Sí. Estamos conversando con Caupolicán Ovalles, director, cineasta, venezolano, quien forma parte de este movimiento Cine por la Democracia. Luego de este primer audiovisual que han hecho, que han presentado, ¿cuál es el alcance de la campaña? ¿Pretenden ir un poco más allá? ¿Están desarrollando nuevas ideas? Sí. En principio, ya en la página nuestra, Cine por la Democracia, hay diferentes trabajos que han realizado otros colegas cineastas. Allí la gente puede entrar y observar, leer el manifiesto. Si está de acuerdo, también se puede manifestar a favor o en contra, como sea su pensamiento. Y también existen varias producciones realizadas por diferentes compañeros cineastas. En este momento, por supuesto que estamos como en un momento, una fórmula de transición, donde estamos casi todos aquí esperando a ver qué sucede, qué es lo que estamos viendo en nuestro país. Hay como una especie de espera, sin mucha notificación. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros también hacemos un alerta de que, en principio, tenemos que ponernos todos de acuerdo para que las próximas, digamos, decisiones que se tomen sean acordadas por la gran mayoría. Se habla de unas elecciones que todavía no se sabe si son... Sí, no se sabe ni la fecha, ¿no? Y están encima prácticamente. Entonces, mira, estamos como en vilo. No sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, esto también genera mucha incertidumbre en Venezuela. Entonces, lo que queremos todos los venezolanos, yo creo que eso es que el país produzca, que todos trabajemos y que todos sean en función del bienestar de la sociedad venezolana. Aquí estamos paralizados. Un país que no produce, un país que tiene que importar todo, donde no existe una moneda, digamos, que tenga un valor... Estable. Estable, o sea, todo. O sea, es una incertidumbre que, bueno, que mira, que nos mantiene... Que nos arropa de alguna manera. Ahora, ¿de qué manera va a cambiar? Existe una voluntad política para que cambie. Esa es la gran tragedia a nuestra ahora. Pero estamos también aquí esperando de alguna manera ver qué pasa y mientras estando proponiendo fórmulas para que el país pueda avanzar hacia una normalidad. Para salir de alguna manera de la crisis capolicana, aprovechando este contacto telefónico contigo, ya que eres presidente de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela, recientemente ustedes promovieron la escogencia del Inca, la película venezolana, como representante de nuestro país ante los premios de la Academia, es decir, para que representara a Venezuela como mejor película de habla no inglesa. Me gustaría saber cómo fue esta decisión, sobre todo tomando en cuenta que esa película fue bastante polémica y de hecho hasta fue prohibida su difusión en las salas de cine de nuestro país. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar un par de veces con su director y la verdad es que de alguna manera esta selección o esta escogencia también resalta el trabajo árduo que tuvo y que hizo ese equipo de producción para realizar esa película que después fue censurada. Sí, fíjate, en principio la Academia participó de una manera muy tangencial en la selección de la película, digamos, tuvimos un representante allí. Generalmente en Venezuela esta selección se ha realizado, digamos, un acuerdo entre todos los regios cinematográficos y ha sido de alguna manera organizado por la ANAC. Entonces estamos en un proceso de transición para que en las próximas elecciones las películas venezolanas que vayan a, digamos, a representarnos en otros premios de otras academias internacionales que se venga, venga, digamos, nazca de, digamos, de una selección y de un acuerdo y de una decisión tomada dentro de la academia. Pero eso será en los próximos años. Por lo menos estamos en una etapa de transición. Sin embargo, lo que tú dices es bueno acotar que la decisión de escoger el Inca como película que nos representará en las combinaciones de la película extranjera en el Oscar o de habla no inglesa, fue tomada por una amplitud, digamos, de una comisión que está compuesta de una cantidad de personas, más o menos 20 personas que vienen de los diferentes gremios. Y ellos discutieron y es una decisión que fue tomada, digamos, de manera colegiada. El caso del Inca, independientemente de que esté prohibida o vetada o que tenga algún problema jurídico en Venezuela, eso no tiene nada que ver porque es una película que puede verse en cualquier parte del mundo. El hecho de que Venezuela tenga algún problema jurídico, eso no impide que se pueda ver más allá de nuestras fronteras. Es una película muy bien realizada. Su director, Ignacio Castillo, es un gran cineasta. La productora, Natalia Sarcialón, es una gran productora. El trabajo de los actores es impecable, de Alexandre Terni. O sea, yo creo que es una producción que nos puede representar con gran valor, con gran poder. Son muchas las películas que se presentan a locas. Son 80 películas para esa área específica de las películas de habla no inglesa. Veremos cómo se desarrolla esto, porque también hay que hacer un lobby más grande para presentar la película en Los Ángeles. Sí, todo el tema de la distribución en los Estados Unidos también. Caupolicán, antes de finalizar, nos gustaría saber dónde podemos ver todo el trabajo que están haciendo desde el Movimiento Cine por la Democracia. Sí, fíjate. Nosotros tenemos una página web que se llama cineporlademocracia.org donde pueden tranquilamente todas las personas acceder a ella y allí pueden ver esos trabajos. Estamos haciendo también un trabajo por las redes sociales para tratar de, digamos, de que separa también nuestra idea, nuestra posición, nuestra propuesta. Y cualquier persona que quiera compartir con nosotros nuestros ideales, allí están también bienvenidos para que se inscriban y puedan participar con nosotros en ello. Muchísimas gracias por el tiempo y por el contacto. Estábamos conversando con Caupolicán Ovalles, quien es cineasta y presidente de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela y también es parte de este movimiento conocido como Cine por la Democracia. Igual nosotros vamos a compartir también en nuestras redes sociales arroba en compañía radio todas las indicaciones que él nos ha dado para conocer un poco más del trabajo que estas más de 600 personas del medio audiovisual hacen en la defensa de la libertad. Gracias.